Licenciado, buenos días. Con respecto a la altitud en esta última fecha, en donde vimos como algunos ambulantes agredieron físicamente lanzando panes, huevos a nuestra autoridad de DIL. ¿Se tiene identificadas estas personas? ¿Hay alguna denuncia correspondiente? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la entrevista, para así también poder aclarar algunos puntos. Bueno, lo suscitado ese día sobre lo que ha pasado en el informe que dio la autoridad, nuestro alcalde, lanzaron como así, si no, panes, todas esas cosas, y ya se ha identificado quiénes son los responsables de esos actos, y de las cuales ya hay una denuncia, ya de la señorita de la policía municipal, que ya ha ido a la comisaría a sentar la denuncia. ¿Por qué cree usted que han tomado esta actitud algunos de los ambulantes? Bueno, hasta yo, se puede imaginar muchas cosas, ¿no? Pero no sé por qué esperaron hasta ese día de hacer esa protesta, de las cuales yo lo veo que es inadecuada, inoportuna, ¿no? Hubieron, hay maneras de reclamar, pero la actitud que tomaron, bueno, ya la gente ya saca sus conclusiones y deja mucho que desear. ¿Van a regresar ellos a este punto ubicado en la avenida Tren para poder seguir haciendo sus ventas? No, o sea, las cosas acá están bien claras, o sea, a ese sitio ya no van a regresar. El alcalde también ya les manifestó de que es una zona rígida, es una zona transitable, de las cuales ya es de más de que puedan regresar ahí, por eso ya se les facilitó, este, a costado del cine para que puedan vender, ¿no?, sus productos. Teniendo en cuenta que es una zona rígida, como usted lo está manifestando, podemos apreciar cómo es que en las tardes y en las noches hay productos en venta también a lo largo de esta avenida Tren. Ciertamente hay personas que siguen vendiendo, expendiendo sus productos, venden pollo, venden jugos, venden comidas al paso. ¿Qué hacer? ¿Por qué cuando llueve no todo se moja? Esta gestión está tratando de ser lo más justo posible. Vale, sobre los temas que usted me dice, sí nos hemos precatado, hay momentos que mandamos a la policía municipal ya a notificarles, ya a decirles que no pueden vender en zonas rígidas. En el caso, por ejemplo, del partido APRISTA, en un costado que están vendiendo, yo mandé al supervisor para ir a algunos municipales para que hable con el señor Julio Marto, pero no se encontraba, pero por vía telefónica les dijo que sí le había dado una autorización, un permiso, de lo que me dice también el supervisor a mí. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Verificar si realmente ese perímetro le pertenece al partido APRISTA. De igual manera con lo del sindicato. O sea, en el sindicato también hay sectores que venden comida, entonces también tenemos que verificar si ese perímetro le pertenece al sindicato. Entonces, y así va a poder actuar, ¿no? En este caso, los ambulantes que han sido colocados en esta zona conocida como el bulevar, manifiestan que no solamente no cuentan con servicios higiénicos, sino que esta zona ha sido declarada en emergencia como una zona no habitable por defensa civil. A ver, le comento, sobre los servicios higiénicos, el alcalde ha sido bien claro en manifestarle a ellos en la primera reunión que se tuvo. El alcalde tiene toda la venida de que sigan ellos laborando, porque todos merecemos trabajar y llevar un sustento a la casa. Se comprometió en hacer unos servicios higiénicos en una puerta donde está el cine, sino que a veces se presentan obstáculos en el camino que de repente el alcalde les da prioridad, pero de las cuales se va a hacer. Entonces, aparte de eso se va a poner sus tachitos de basura. Entonces, se ha estado haciendo cosas, pensando hacer cosas bien para ellos, ¿no? Y sobre el tema de que me dice de que está en zona de riesgo, Bueno, yo tengo un documento de defensa civil, ahora que la Municipalidad de Casarán tiene defensa civil, hemos ido con el ingeniero, ¿cómo se llama? Carlos Seminario, a hacer las tomas respectivas de todo lo que es el cine, toda la parte del cine. Y en las conclusiones, bien claro está y dice, No existe un peligro eminente de derrumbamiento que pueda ocasionar daños a la integridad física de la persona, pues las condiciones se presentan en la actividad local, lo que conviene es habitable. Entonces, basándonos con este documento, podemos decir que el cine no está en malas condiciones, salvo lo que sea adentro, que son algunas cositas, ¿no? Gracias.